hola gente cómo están bienvenidos de nuevo hay cabros p antes de comenzar no se olviden de suscribirse al canal y también la descripciones de abajo por encontrar un link para que nos sigan en nuestra página de facebook y ahora como pueden ver les vamos a traer este transforme de la compañía fans projects este es este pinchar y le pida el le pide creo que es el nombre del arma que tiene y pinchar ese es una o sea en este gozario que está cadendo como pueden ver acá por la ventana y este es el quinto que me faltaba para terminarlos y nomás acá como pueden ver acá de arriba dice pinchar le pida no acá lo pueden ver a pinchar de una vez y le pida creo que es el arma la espada que tiene acá no y ahí como pueden ver en su modo de estegosaurio creo que se llama este dinosaurio no ya que lo pueden ver a le pida en su modo de robo y en la parte de atrás pueden ver este no su modo de dinosaurio y viene con un rifle y otra espada para conectarlo creo que esté para conectar a la silla de gringo no y éste acá lo pueden ver a le pide en su modo de robo y acá lo tienen en su modo de espada no viene con su rifle acá no así que sin más que tardar vamos a abrirlo para ver que tan chévere se ve bueno gente como pueden ver aquí ya lo tenemos a pinchar fuera de su caja vamos a llamarlo de una vez no viene con la clásica que es el manual para saberlo transformar también viene con este un rifle como pueden ver ahí también viene con una espada y también de paso viene con otra espada que es más grande pero este es este su rider le pida no vamos a chequear de las articulaciones a snark no viene puedes abrirle la boca y cerrarla también tiene como metraca en el chiquito nada más que se puede mover hasta ahí no puedes tener un poquito articulación como pueden ver ahí que lo pueden mover no también acá abajo no más tiene para un toque se puede mover para adelante no hay en la parte de atrás este el otro puede moverlo hacia adentro hasta ahí si quieres no hay también un mapa para atrás también tiene metraca y la parte de la cola y en la parte de la cola no más tiene esta partecita de acá atrás para moverlo a los costados no hay las espinas o como quieran llamarlo no se mueve no hay acá lo tenemos a le pida vamos a transformarlo para que tienen este como es el rider no lo tienes que desconectar de acá arriba no y también este y acá sacarle es este de acá no y como pueden ver este vamos a moverle estas son sus pies lo abres acá rápido no lo doblas y también la parte de acá este de los brazos un poquito bien fuerte tienes que desconectarlo como pueden ver acá está todo conectado solo desconectas de estos dos como alas y desde lo desconectas ahí para que suelten los brazos y como pueden ver este nomás los doblas así creo que es y así creo también en la otra parte no sólo que sólo para acá para este lado se me hace ahorita lo chino para qué lado va a ir bueno este va para casa así 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 lo puse al revés no huevo no y esto va para acá ya porque esta parte necesita para conectar las dos piezas que sacaste es no y la cabeza tiene que conectar a carne en el estómago no lo mueves hacia así y esta parte de acá lo vuelves a conectar el estómago estas son como alas creo que casi van las alas creo y la parte de acá atrás pues así lo más queda hacia abajo no si lo hay parece como si tuviera bien tú ya sabes cómo no y si quieres conectar este acá puedes conectarlo no porque tenga una espada y un escudo me imagino no creo que no creo que va así va no supuestamente tiene que ir encima o no creo que vaya acá abajo bueno no no te deja conectar casi nada de esto no no he visto nada para conectarlo no sé si se abrirá esta parte no creo que se abra de todas maneras no no pero ahí está lo tienen nada le pida ya es no los tienen para que vean cómo se ve no así que vamos a ponerle pido un costado y ahí lo tienen no son nada más no como pueden ver que más quisiera que la cola se mueva estaba prestada por la conexión una comparación rápida que lo tenemos al costado de un masterpiece para que sigan más o menos de qué tamaño se ve no como pueden ver ahí no así que si más que tal vamos a transformarlo en su modo de robó para ver que tan chevere se ve antes de transformarlo en su modo de robó nomás les quería enseñar dónde ponerlas las armas en su modo de dinosaurio no como pueden ver ahí lo pueden poner y también pueden poner el rifle al costado si quieren no pero para mí se ve en monse tenerlo así no 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 me da sila para nada no tener las armas ahí al costado de en sus piernas no y por último también me olvidé que también pueden mover acá en la parte de la pata tiene otra circulación no así que sin más que tratamos a ponerlo en su modo de robó rápidamente en su modo de robó rápidamente no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En su modo de robo sostiene bien sus armas. Como pueden ver ahí, vamos a sacarle la espada para que chineen la otra, la lepida. Como pueden ver, no lo puedes sostener bien. Como pueden ver ahí, no se le cae para nada. Vamos a sacar las armas para que chineen las articulaciones que tiene. A ver, ya me saco. No, tiene que mover esto para mover la cabeza, ¿no? Pueden mover para abajo, ¿no? Y por arriba un poquito y también le puedes dar toda la vuelta si quieres a la cabeza. ¿No? En la parte de acá del hombro puedes moverlo un poquito más para afuera si quieres agarrar un poquito más, ¿no? También tiene metraca, como pueden escuchar ahí. Pero no puede dar toda la vuelta por la cola que le impide. No, pero si quieres meter la cola un poco más y lo sacas un poquito para afuera, pero le puedes dar todo ya. ¿No? Pero a mí más me va a decir la tenés en la cola así. Como pueden ver. También este... En la parte del codo hasta ahí nomás va, ¿no? Como pueden ver ahí, ya no da más. Y le puedes dar toda la vuelta a la muñeca, ¿no? También los dedos. Los cuatro están pegados juntos y nomás este ya está conectado con la mano. O sea, no se puede mover nada el dedo gordo. No, en la parte del estómago tiene un poquito, como pueden ver ahí. No, y también le puedes dar toda la vuelta si quieres. En la cintura. También... Ah, déjame un poquito esto para arriba. No, también puedes dar todo mi tío Bandán, como pueden ver ahí. No. Para adelante, hasta ahí nomás da. En la pierna. También. Hasta ahí. También puedes... Tienes un poquito de movimiento acá también. No, en la parte de la rodilla sí le puedes dar todos los 90. Como pueden ver ahí. Chucha. Y en la parte del tobillo. No puedes moverlo hasta ahí si quieres. Tienes toda esa articulación y la parte del dedo. Lo puedes bajar. Pues parte de la transformación de todas maneras. No. Oh, y en la parte de acá. No, no sé si les enseñé la transformación. No. Esta parte que está acá. Si no lo conectan. ¿Cómo les enseño? Si no lo... Acá tiene la conexión. Como... No sé si pueden verlo ahí. No lo... Tienen que conectarlo ahí. Porque si no lo conectan... Déjenme... Les enseño. Ahí está. ¿Ves? Ahí está la conexión. Si no lo conectas. Cuando quieres mover el brazo. Se va... Se va... Se va a este mover a todos lados. Solo nomás tiene que empujarle un poquito ahí. Y ya lo conecta. Y ya... Ya no se va a mover para nada. ¿No? Como pueden ver. Esa creo que me olvidé. Ah, no les enseñé ahí. No. Y en la parte de atrás. Si quieren chinearlo. Tiene todo. Esa mochilota. Como pueden ver ahí. No. Este... Hubiera creído que esto. Lo hubieran metido un poquito para acá. Como pueden ver ahí. Está todo. No tiene nada atrás. Creo que han podido hacer algo para meterlo. No todo. Bueno. Todo esto acá. Pero creo que lo dejaron. Dijeron. Como era el último. Ya que le faltaba. Dijeron. Ah, ya vamos a terminarlo ya de una vez. No. Pero... Esa es la única. Que quisiera que arreglen ahí. Que hubieran arreglado. Digo. Porque ya no creo que lo arreglen ya. No. Pues ya está terminado el... 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 ¿Cómo se llama? El Snarf. Como pueden ver ahí. No. Y también este... La espada. También... Ah... Lo pueden conectar al trono de... De Greenlock. Vamos a enseñarle. Para arriba. No. Y lo pueden conectar acá hasta la conexión. No. Lo pueden conectar atrás. No. Y ya terminar la... Por eso compré el Snarf. Porque ya quería terminar el trono de Greenlock. Como pueden ver ahí. No. Me va a ir el trono. No sé por qué. No. Y lo pueden sentar a Greenlock si quieren ahí. No. Ahorita les enseño este... Pero ahí... Ahí está ya terminando... Las cinco espadas. Pueden ponerlo ahí. Y termina el trono. No. Voy a hacer una comparación rápida. Con este... Snarf. Para que chineen con un... A Masterpiece. Acá lo tenemos al costado. A Masterpiece Sunstreaker. Para que vean más o menos. Dejadme le muevo un poquito. Ahí está. No. Para que vean. Y como pueden ver. Es más grande que un Masterpiece Sunstreaker. Más o menos ya saben cómo es la medida. No. Y también este... No. Está un poquito desproporcionado. Creo diría yo. En esta parte de acá. No. Esto ha debido a ser un poquito más ancho. Diría. No. Porque no... No. Se ve un poquito desproporcionado. Hasta que... No se traba la lengua esa hueá. No. Con esto. Vamos a hacer otra comparación rápida. Bueno gente. Como pueden ver aquí. Ya les tengo otra comparación rápida. Con los otros Dynobots de Fans Project. Y rápidamente. Nomás le quería decir. Que la parte. Cuando puse. Esta... La espada en esta parte. La muñeca está muy... Se le cae. No. Pero en la... O en la otra. Si no se le cae. No más. No está bien ajustada. Esta muñeca de acá. No. Como pueden ver. Si lo hago un poquito. Se le cae para los costados. Pero si lo dejan así de frente. Ahí no se va a mover. No. Eso es lo único que quería enseñarles. Para que vean. No. Y la verdad que. Yo nomás compré a Snor. Para terminar la colección de Fans Project. Nomás me faltan dos más. Que son este... Dos Rectors. Dos mujeres. Dos hembras. Pero creo que no lo hago a comprar. Nomás quería tener los cinco. Y terminar ese trono. Porque yo pienso que ese trono. Se ve recontra chévere. No. Y espero que les haya gustado. Este video de Fans Project Snor. O Pinscher. Como lo tienen en la caja. Que lo han llamado. No se olviden de suscribirse. A nuestro canal de YouTube. Y también seguirnos. En la página de Facebook. Nos vemos la próxima. Chao.